Ahora que soy grande me habré dado cuenta que no todo es tan bueno Atrás de la puerta de entrada de seis están el bife de chorizo y el vino Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino del vigilante medio argentino Está la señora que todos adoran y es la abuela perfecta Pero a un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie Le mandó a la policía, el pibe se comió un garrón de dos días adentro Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto, que el puntero era su nieto Está el portero o encargado de edificio, a veces es amigo pero en general Es el correvidile de la seccional, están en capital federal En provincia también el vigilante feudal, el dueño de las vidas por ejemplo en Catamarca El cana negrito si les cierra la puerta Y sus hijos educados con toda severidad le hicieron la boleta a María Soledad Este legislador progresista que termina votando para bien de los vecinos Lo mismo le parece a ese travesti o asesino Es el destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano Cosmopolita y parecino, tan típico Matute pero en el dedo al gato El vigilante argento, además es barato, además es barato Es el estilo tan fino, el vigilante medio argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!